Hola amigos, hoy vamos a preparar un delicioso pan de elote esponjadito, suavecito, jugosito, delicioso, nada seco. Vamos a necesitar 4 huevos separados a las yemas de las claras, 8 elotes desgranados, 375 gramos de harina de trigo, 1 cucharada y media de polvo para hornear, 1 lata y media de leche condensada, 1 pizca de sal, 225 gramos de mantequilla sin sal previamente derretida, 2 cucharadas de esencia de vainilla y vamos a licuar lo que son los granos de los elotes, la mantequilla derretida, las yemas de los huevos, la leche condensada y la esencia de vainilla. Vamos a licuarlo todo perfectamente y una vez que todo esté bien licuado, ahí es el momento de agregar los ingredientes secos que es la harina y el polvo para hornear. Y si gustas ponerle aquí la pizca de sal puedes agregarle, yo la verdad la pizca de sal se lo agregué en esta ocasión en las claras, pero bueno no es como que afecte en uno u en otro, así que vamos a integrar muy bien ahora los ingredientes secos ahí en la misma licuadora y listísimo. Una vez que ya está todo bien integrado vamos a ponerlo en un recipiente grande, hondo de preferencia y ahora sí vamos a levantar las claras de las yemas a punto de turrón con la batidora que tengas, batidora de mano, batidora de pedestal o puede ser un batidor de globo manual a mano. También puedes levantar las claras de las yemas a punto de turrón y ahí agregas la pizquita de sal también. Una vez las claras levantadas rápidamente vamos a agregarlas a la mezcla que ya tenemos licuado de manera envolvente para que no pierda el aire y bueno lo vamos a agregar a tres moldes previamente engrasados con harina y manteca vegetal de preferencia o el desmoldante que tú prefieras o papel encerado. En mi caso fueron tres moldes de 18 centímetros de diámetro aproximadamente. Lo pusimos a tres cuartas partes del nivel de cada molde, lo llevamos a hornear a 180 grados por 30 minutos a 40 minutos dependiendo tu horno o hasta que esté bien horneado, bien cocido. Insertas un palillo después de la media hora y si sale limpio es que ya está listo y si no déjalo un poquito más. Y listísimo, sacamos, desmoldamos, disfrutamos, podemos decorar para vender, vender en rebanadas, enteros, como tú prefieras. Espero que te guste esta receta porque es muy fácil pero deliciosa. Así que déjame saber la palabra elote si te ha gustado esta receta y si has llegado hasta aquí no olvides dejarnos tu manita arriba o tu corazoncito y recomendarnos más videitos que te gustaría ver aquí en este medio por este canal. Nos vemos en uno muy próximo. Adiós.